Música Manny García, dirigente de las Águilas Ibaeñas. Manny, de regreso a Santiago, porque tú has hecho toda una carrera aquí en Santiago, exceptuando el año pasado que estuviste parte de la temporada como gerente general de las Estrellas. Gracias, gracias, de verdad. Gracias por tenerme aquí contigo. De verdad que estoy muy contento de regresar aquí a Santiago. En el béisbol, pocas veces se ve esas transiciones que tú hiciste de coach a gerente general, de gerente general, regresa otra vez a dirigir un equipo como lo van a hacer en el caso de Águilas Ibaeñas. Bueno, tú sabes, soy un hombre de reto, como he dicho anteriormente, soy un hombre de reto. Soy un hombre abierto, con mente abierta también, dispuesto y disponible para los retos que vengan por delante. Águilas Ibaeñas, un equipo mejorado con relación a lo que se vio el año pasado. Al menos en este primer partido lo que se vio ayer, un relevo que trabajó muy bien. Un abridor, como en el caso de Tai Levisa, que hizo su trabajo. Hoy lanza a Vladimir Gutiérrez y de ahí en adelante sigue la rotación. ¿Cuáles son las expectativas de Manny García, el dirigente? Bueno, la expectativa, como dije anteriormente también, la expectativa es ganar el campeonato, pero sabemos que tiene diferentes etapas, sabemos que esto es día a día, una etapa adelante, luego la otra, tú sabes. Pero al final lo que estamos enfocados es salir a competir esta noche y ganar el juego esta noche con el grupo que tenemos. ¿Qué tranquilidad tener tú iniciar con un bateador como yo era en la encarnación, en la alineación? Y una alineación compacta, como se demostró en el día de ayer, tomando en cuenta que el equipo de Águilas Ibaeña fue uno de los equipos más ofensivos del año pasado. No, no, bastante sólido, tú sabes, contar con un jugador como yo era en la encarnación desde el mismo primer día, no solamente contar con él, sino el compromiso que él tiene con nosotros también de ser parte de nosotros, también un muchacho que tiene mucha identidad por este equipo, tú sabes, de verdad que muy contento de tener ayer en la encarnación como nuestro cuarto bate. Este año las Águilas tienen un gran reto, el año antepasado se quedaron en el round robin, el año pasado no clasificaron. Bueno, tú sabes que nosotros no hemos fortalecido en todo el sentido de la palabra, tú sabes, lo que es picheo, defensa, sabemos que la ofensiva se va a mantener ahí, yo entiendo que este año, Dios mediante, las cosas van a ser diferentes, Dios mediante. De ese grupo que inició, en el caso, y podríamos hablar directamente del caso de Yera en la encarnación, ¿Yera tiene alguna cantidad de partidos que va a jugar o no tiene limitaciones? No tiene limitaciones hasta ahora mismo, hasta ahora mismo, hasta ahora no tengo entendido, Yera va todo el camino con nosotros hasta ganar el campeonato, Dios mediante. Esa agradable situación que tú tienes en la receptoría. Bastante, bastante buena, tú sabes, al final del día van a jugar todos, ya tenemos un plan con cada muchacho y ellos saben también el plan, se les ha comunicado el plan, y no solamente con la receptoría, sino también con los otros jugadores que tenemos en la banca, también todo el mundo va a recibir su oportunidad también. ¿Cuál es la situación y cuál será el rol en el que ustedes estarían usando a Johnny Cueto, que vemos que en la primera semana no está en la rotación abridora del equipo? Johnny Cueto se está preparando, tú sabes que Johnny Cueto no necesita carta de presentación, sabemos que ha sido un piche abridor por más de 15 años en Grandes Ligas, eso es lo que él va a venir a hacer aquí en su momento también, cuando él esté listo para competir. Los equipos llamados grandes de esta pelota invernal, siempre hay presión. En el caso de ustedes, no ganan Corona desde el año 2021. ¿Qué le traduce eso a ustedes? No te puedo decir que esa presióncita siempre va a estar ahí, tú sabes, pero independientemente puedo decir que la liga está bastante pareja, no hay enemigos pequeños ahora mismo, los últimos años, si te fijas, han ganado equipos diferentes, excepto el Lisey que ha ganado Batubá, pero casi todo el equipo han ganado los últimos años, tú sabes, entonces no hay enemigos pequeños ahora mismo. En el caso del cuerpo del coche que tú tienes, te da el lujo de tener a dos jugadores del equipo, como en el caso de Melqui Cabrera y Miguel Tejada, ¿qué te suma eso? Oye, esas son las gente que me hacen trabajo más fácil, de verdad, son gente que me hacen trabajo más fácil, son gente que están ahí colaborándome en todo, hablando con los muchachos, llegando a los muchachos, tú sabes que Melqui es tremendo comunicador, al igual que también Miguel Tejada, también tú sabes, no solamente ellos dos, sino también tenemos a Luis Polonia también, que está haciendo tremendo trabajo y colaborándonos también ahí en todo el sentido de la palabra. Muchas gracias, Manny, esperamos que tenga éxito en esta temporada que recién inicia el Frente de las Águilas Ibaeñas. Muchas gracias a ti, mi hermano, de verdad. Será Manny García, dirigente de Águilas Ibaeñas, hablando en exclusiva con nosotros.